Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. Una catorce minutos. Que los vecinos de Tres Cantos son solidarios, son generosos, pues es algo que ya conocemos todo y todos lo han demostrado en repetidas ocasiones. Aunque estos días se concentra esa solidaridad en una semana en la que todo aquel que esté planteándose cómo podría compartir su tiempo en alguna acción de voluntario o solidaria, pues va a poder conocer distintas iniciativas. Es la Semana por la Solidaridad y la Promoción del Voluntariado y para conocer a detalle todas las actividades que se han organizado tenemos a otro lado del teléfono a Carmen Posada, que es concejal de Inmigración y de Cooperación al Desarrollo. Carmen Posada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, decía yo al principio, siempre lo decimos, pero es que es verdad que Tres Cantos y los vecinos de Tres Cantos tienen una cara muy solidaria, se vuelcan con todo este tipo de iniciativas, ¿verdad? Pues sí, así es. Y por eso precisamente queremos celebrar esta semana, que empezó ayer, día 22, y dura hasta el 28 de noviembre. Pues es una manera de reconocer esta dedicación y esfuerzo y rendir un homenaje a estos vecinos voluntarios. Llevan unas cuantas semanas de la solidaridad y el voluntariado en Tres Cantos, ¿no? Pues sí, que yo recuerdo desde que estoy en el Ayuntamiento 2007, fue el primer año, todos los años se ha celebrado esta semana y creo que viene de mucho más atrás. Bueno, aunque ya desde el día 22 hay actividades y se puede conocer todo acerca de esta semana del voluntariado, la inauguración oficial será el viernes 24, ¿no? ¿Qué se ha preparado y qué vamos a poder ver ese día? Sí, mañana, precisamente mañana, es la inauguración oficial y sobre todo en el acto se rinde un homenaje a estos voluntarios, entregan unas placas homenaje a las personas que han destacado a lo largo de este año 2017 pues por algún acto. El día oficial instituido por Naciones Unidas es el día 5 de diciembre, el día del voluntario, y nosotros pues mañana en la inauguración, pues como digo, hacemos esa entrega de placas homenaje y luego pues a continuación pues ya visitamos toda la parte de la entrada del hall del Centro Cultural Adolfo Suárez, donde hay un encuentro intercultural de artesanía, de cooperación al desarrollo y de comercio justo con los standes, las diversas asociaciones que participan y bueno, pues es un momento también ahí para poder hacer compras con vistas a los regalos de la campaña navideña, ¿no? Pero aparte de eso tenemos pues desde exposiciones, por ejemplo, de los mismos carteles solidarios que han participado este año para hacer la imagen de esta semana hasta pues artesanía andina, artesanía de Rumanía, también pinturas bolivianas que vienen desde Cochabamba en Bolivia y sobre todo tenemos una exposición de la Fundación Miguel Ángel Blanco, ya sabéis que este año se cumple el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel y es una exposición pues muy interesante con 50 fotografías de autores, de fotógrafos españoles y extranjeros y bueno, pues rinden un homenaje también a estas víctimas de aquellos tiempos, ¿no? Luego tenemos también campañas solidarias de recogida de alimento, de recogida de material escolar, distintas campañas de ese tipo y luego, por ejemplo, el sábado, pues el sábado tenemos en el teatro un concierto de los seis tenores cuya recaudación va destinada íntegramente a Cáritas de Tres Cantos, de las dos parroquias que hay en Tres Cantos. Bueno, en concreto, por ejemplo, para quienes quieran participar en alguna de esas campañas con fines solidarios van a poder donar alimentos a través de Cáritas, también para la asociación Amigos del Pueblo Saharawi, ya sabe que quieren llenar de una vez más ese camión de ayuda para que llegue hasta el Pueblo Saharawi, la operación Niño de la Navidad de la Iglesia Evangélica y el Mercadillo Libros por Material Escolar de la Biblioteca López de Vega, ya ven, varias campañas que ayudan a recaudar esos productos o cosas que necesita gente más necesitada y que tiene varias vías para llegar a ellos. Por ejemplo, es la Asociación de Amigos Pueblos Saharawi. Sé que hace poco hubo una expedición del Ayuntamiento de Tres Cantos a esos campamentos de refugiados, ¿no? Sí. Todos los años firmamos un convenio desde la concejalía con esta asociación dotada con 20.000 euros que consta sobre todo de dos principales proyectos. Uno que se llama Caravana por la Paz, que es precisamente Vacaciones en Paz, perdón, que lo que se costea son los billetes de avión y el que en 14, 15, 16 niños puedan pasar aquí el verano, julio y agosto, en familias de acogida, en Tres Cantos. Y luego la otra parte del convenio va destinada a la recogida de alimentos, no perecederos, de pañales, de leches infantiles, que en este trailer que se ha puesto aquí delante, en frente del Ayuntamiento, se llena, se recoge y se manda allí a la Daya de Agüenit, que es la ciudad hermanada con Tres Cantos. Y respecto a eso, pues este año se han ido dos concejalas en una visita para ver esos campamentos y, bueno, han vivido la experiencia de ver cómo viven allí, en esos campos de refugiados y creo que ha sido una buena experiencia, ¿no? Bueno, pues ya lo saben, si quieren colaborar también con esos alimentos no perecederos, seguro que se va a llenar el trailer de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui. Y hablando de refugiados, el próximo martes también a través de la Universidad Popular, Carmen de Michelena de Tres Cantos, se va a reflexionar sobre los retos que hay en ese ámbito, ¿no? Sí, se ha convocado, es una mesa redonda que va a participar Andur, Cruz Roja, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y Amnistía Internacional para poner en común y debatir precisamente sobre ese tema de refugiados. Así mismo, esa misma tarde también, dentro de las acciones formativas, tenemos un taller que se titula Herramientas para Educar en Derechos Humanos y Refugio, que nos lo dan profesionales de ACNUR, porque también tenemos Tres Cantos, es el segundo año que firma un convenio con ACNUR, el año pasado, y este lo he dado con 20.000 euros, y dentro de ese convenio pues estaba también en esta parte formativa por parte de ACNUR para formar a otras personas en este tema del refugio y de los derechos humanos y que a la vez estas personas de Tres Cantos puedan transmitir en colegios, en institutos, pues lo que van a aprender esta tarde, en este taller de 5 a 8 de la tarde. Formación, campañas de sensibilización, exposiciones, pero no van a faltar tampoco las actividades familiares, porque a través del entretenimiento también se llega a los pequeños y se les va implantando un poco ese mensaje solidario. Efectivamente, el próximo domingo, bueno, miento, el sábado, el sábado a las 12, es un espectáculo teatral familiar en el auditorio, se titula El Tapón Viajero, y va destinado pues eso a los más pequeños, para concienciarles también y sensibilizarles de lo que es la solidaridad y, bueno, pues todo lo que lleva ese voluntariado, ¿no? Del mismo modo también hay también con Canciones y Cuentos Solidarios, que también va dirigido a ellos a las 6 de la tarde, y, bueno, pues para toda la familia, para los más pequeños, para los padres, para los mayores, para las asociaciones, participan más de 20 asociaciones estos días, pues desde Cruz Roja, Mitres, Infancia con Futuro, participa también en Aldeas Infantil, esos de España, Cáritas, el Centro de Humanización de la Salud, ASBOL, una asociación boliviana, otra, Sonrisas Down, en fin, muchas asociaciones que nos aportan pues su experiencia, su generosidad y su trabajo en el tema de voluntariado. Pues si quieren conocer la programación al detalle, aunque la hemos repasado con Carmen Posada, pero quieren recordar, bueno, pues dónde estaba la exposición con vistas al parque, es de personas que viven en el Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes de Cruz Roja en San Blas, o quieren saber cuándo va a ser ese Cuentacuentos, o el Concierto Solidario de los Seis Tenores, todos los detalles están en www.trescantos.es, que es la página web municipal, y ahí van a encontrar la programación completa de esta semana por la solidaridad y la promoción del voluntariado que hemos repasado con la Concejal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Les recuerdo, hasta el 28 de noviembre, multitud de actividades llamando a la generosidad de todos. Carmen Posada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un saludo y hasta pronto. Igualmente. Madrid Norte 100.1 Jueves 23 te invitamos a la Black Friday Premier en Wharton San Sebastián de los Reyes de 10 a 12 de la noche. Llévate un iPhone 6 32 GB por 299 euros o una tablet Samsung Tab A por 149 euros, además de cientos de productos a precios que nunca verás. Unidades limitadas y acceso por riguroso orden de llegada hasta agotar existencias. Solo en Wharton San Sebastián de los Reyes, este jueves de 10 a 12 de la noche. Wharton. Centro Comercial Monte Carmelo. Ven y disfruta de la gran oferta comercial. Más de 600 parking gratuitos. Los fines de semana actividades gratis para niños. Siéntete especial en Centro Comercial Monte Carmelo. El único con Simpli, Holmes Place y todos los servicios muy cerca de ti. Finca Restaurante La Chopera. Una finca para eventos en Madrid. Ideal para cualquier tipo de evento. Una boda, una comunión, despedidas, fiestas de empresas. Prueba nuestro restaurante con nuestros asados al horno de leña. Finca Restaurante La Chopera. En Fuente El Saz. Información y reservas 91 620 0707. Restaurante Pan y Vino en Tres Cantos. Ven a conocer nuestra oferta gastronómica. Te sorprenderá. Comida casera, menús y a la carta. Si quieres sorprender estas fiestas, pregunta por nuestros menús para comidas y cenas de empresa, familiar o Navidad. Nuestros...